No, prefiero no meterme ahí mi bro, prefiero que el Smithy le hagan el coaching a la china Le podría ayudar, pero no, veo mucho futuro a esa jugadora Dorime ¿Sería cierto ser lagueado o no? ¡Está lo de de esaLina! ¡Tú, tal guacho con Chito Manu! ¡Ya, tu vía, pi**a, hermano! No. Mira, güey, vamos a una coronita. Ojalá tendrá esa corona para ser una micha. Pero ¿para qué más quieres una corona como esa si tú ya tienes una corona, reina? De que vale que me llores ahora Le pegó Una atrás tuyo Donde puede salir el mismísimo demonio El Obis me está trolleando Te apuesto que abrió la ventana Porque me está entrando ¿Qué pasa nada? Chucha Wait, está funcionando Está funcionando Chin Hay los Hay los Chucha ¿Cómo era? ¿Qué hay que hacer? ¿Así? ¿Cómo era? ¿Por qué? ¿Cómo era? ¿Cuántas veces son? Unos momentos después ¡Qué aburro! ¡Qué te bailes! Tobis en donos 100 ¡Chucha! ¡Conche tu madre! ¡Funcionó! Calma, se vuelve, se vuelve Necesitamos una moto Que alguien le empuje Bueno, tenemos una moto acá al lado Dale, la auto Que empuje Para el otro lado Para el otro lado La auto Está empujándonos para la tierra No, nos está empujando desde atrás Y voló Dale ¿Qué hueá pasó? Que soy enfermo Bueno, no dejan escuchar el choripán En realidad fui yo Huevón Yo soy de Lima Pero vivo en Chile Estoy atrapado acá Ya calla, mierda ¿Qué pasa? No lo ves con AFK Pero si es que tu equipo va bien ¿Qué te pasa, huevonado? Juliado A ver Canciones Para Coger ¿Por qué buscaba eso? ¡Planta, Paula! ¡Pau-la, Paula! ¿La tengo yo? ¡Dios mío! ¡Pau-la, puta, la hueá! ¡Curame, Paula! ¿Se hay que jodir? ¡Curame! ¡Papi, cuando nos pueden nipear! ¡Pau-la, cuelame, estoy detrás tuyo! ¡Pau-la, cuelame, estoy detrás tuyo! ¡Arriba, la bomba, la bomba, cabrón! ¡Pau-la, cómo atrás tuyo! ¡Pau-la, atrás tuyo, estoy aquí arriba! ¡Pau-la! ¡Cuatro! ¡Qué verga, guay! ¡Jopal, estoy detrás tuyo! ¡Afuera! ¡Y lo vivo! ¡Pau-la, qué haces! ¡Y así, tronca y... ¡Hoy día hay taladros! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquia! ¡EDA! ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué pasa? Estamos jugando en casino Te lo juro El procesador El ID No 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 te creo No te creo No te creo No te creo No No Disculpe Disculpe Acabo de ganar 247 lucas No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Disculpe Disculpe Hace como dos tiempos que no El Barça pierde la pelota Esto es como en el patio del cole El gol gana y se viene Vinilla, 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 Vinilla ¡Uuuh! ¡Se salvó Brasil! ¡Lo tuvo Chile! ¡Lo tuvo Vinilla! ¡Puera abajo! ¡Puera abajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Que esto de Furio Se terminaron las dudas Venimos de un primer split con resultados que no eran los esperados Es momento de cambiar el chip Esta segunda mitad del año vamos por todo Este será el roster para el segundo split A ver... Hay un video ¿Cómo cambio la wea para... ¿Monitor? Furious game Se preocupan de hacer estas weas por eso salen como 0-20 en el split los de Furio ¿Puedo ser? Recojo el Laka, recojo el Laka Va aquí hoy al del medio Cuidado Garachi Sí, sí, sí. Pueden ver todo ahí Va a ganar Una triple ¡Para, para, 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 para el último! No, amigo, ¿qué es que...? Amigo, no te lo voy a negar Me puse nervioso Voy a jugar Cosa ¡Aaah! 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 P*** No, esa, señora Kogu va a nacer a nacer la hija de Kogu ¿Sabes qué está haciendo el 24? ¿Ya nació? ¿Cuándo fue esto? Hace tres días ya fue entonces Mi hija dice Ay, ya nació Como creció tan rápido Nació grande Dijo Mi hija ya tenía más de nueve meses Pero no tenía como seis años Adentro la guata Que bueno Y vos tenés que hacerte esta hermano Te gritáis un tuca y le ponéis una Mira Viste o no Cacháis como salen esos timing culiados hermano Yo los tengo todos en la mente weón Hermano, todos en la mente Let's fucking go Let's fucking go Hay gente allá Hay que... Está apuntando, está apuntando Vale ¿Viste por qué? ¿Viste por focho? No más po weón Hugo está weón tonto weón Te van a cagar la vida mínimo A mí me la cagaron como tres meses Un año Y medio por ahí Weón no paraban de llamarme prostituta weón O sea no paraban de llamarme viejos Pensando que yo era prostituta Yo lo hacía gratis Pucho Ey, ey Si tu bichi me lo mueve no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bichi me lo mueve no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross